Quiero un poco recordar algunas cosas interesantes que mencionaste esta noche. El trabajo que realizas es bastante curioso, porque como una persona del público dijo, tú no muestras la sangre, la violencia exacta, sino muestras cosas, lo que quedó, lo que dejó, el efecto de la causa. ¿Siempre te planteaste trabajar así? No. Yo creo que la forma de trabajar se fue construyendo con lo que yo me encontraba en las decenas. Además, porque cuando yo empecé a trabajar en los medios, a mí me recalcaban mucho, me decían, pégueselo a los de agencia, pégueselo a los de agencia. Y trabajar con la mirada de las agencias internacionales es una mirada, obviamente, mucho más sangrienta. Entonces eso empezó como a reñir con mi filosofía de vida y como con lo que yo quería mostrar y contar. Entonces yo dije, no, o sea, yo, mi mirada es distinta, mi mirada es una perspectiva de la humanidad, del ser. Y mostrar la sangre no tenía sentido, entonces yo decidí, opté como por cambiar la mirada, ¿cierto? Pero viene como desde ahí. Es una cosa que yo fui construyendo con el tiempo, con el paso de los años. Ahora, durante todo ese tiempo, ¿cómo se maneja el dolor? El dolor desde la fotografía se maneja como lo quisiera manejar yo desde la realidad inmediata con el otro. Y es con prudencia, con sensibilidad, con compasión de alguna manera también, con amor y con entendimiento. Es saber que lo que el otro está sufriendo, lo que el otro está viviendo, es algo que me podría pasar a mí. Entonces cuando yo me pongo como en la realidad del otro, pues yo puedo entender un poco ese dolor y ese sufrimiento. Una cosa interesante, dijiste que me gustó bastante, es que el fotoperiodismo te ha enseñado a ser más humano. Sí, porque el fotoperiodismo, o sea, uno en el fotoperiodismo está en todo, tiene contacto con mucha gente, con muchos escenarios, con muchos lugares. Y el fotoperiodismo te fortalece y te fortifica, pero también entonces te enfrenta con la realidad. Y la realidad es uno mismo. Entonces en esa medida yo aprendí a entender que yo hacía parte como de esas historias y de esa vida. Solo lo que yo estaba era al otro lado de la cámara, ¿cierto? Y me hizo entender que yo era igual de vulnerable, que yo también podía ser una desaparecida más del país, que podría tener un evento doloroso también, como alegre también. Entonces me hizo entender como mi humanidad. ¿Cómo viviste tu vida profesional de fotógrafa y la de madre? ¿Dónde se encuentra ese equilibrio? Ha sido muy difícil. Ahí yo he sido un poco desequilibrada porque me he recalcado más en el trabajo, y me he hecho a mis hijos en mi trabajo para que lo entiendan y lo conozcan. Y yo no sé si es bueno o malo, pero yo siento a trabajar las fotografías de los desaparecidos, y mis hijos ya de 6 y 7 años me hablan de la muerte, me hablan de la madre que busca, me hablan de los cementerios, y para ellos ya su tema se ha vuelto común. Yo de todas maneras digo que es bueno porque se conozcan un poco la realidad, pero que no crean que eso es solo la vida, pues que la vida tiene otras cosas. Es muy difícil. Para mí ha sido como difícil separar eso entre lo profesional y la vida personal. También dijiste que es otra cosa que para hacer buenas fotos no hay que tener una buena cámara. Ah, sí. Sí. El afán de tener un buen equipo es también como el afán del conocimiento técnico, de lo global de la fotografía, pero la fotografía en sí, y con lo que yo he aprendido con él en los años es que la fotografía es la imagen, el cómo la agasen, o sea las herramientas con que la agasen es otra segunda etapa de ella. Pero lo importante es porque es que lo que uno ve, cuando uno ve una imagen uno no dice ¡Ay! ¿Con qué cámara la hicieron lo primero? ¡Ay! ¿Cuál es la técnica? No, uno dice ¡Ah! La imagen me impacta, me llama la atención, y ya después empieza uno a elaborar, ve cómo la habrá hecho, o en qué condiciones la ha sido. Entonces, por eso para mí no es tan importante el aléjico fotógrafo. ¿Conocías fotógrafos peruanos, trabajos, documentalistas? Muy poco, muy poco, pues conozco, en estos últimos dos o tres meses me acercaba más a través de la página de NN Fotógrafos y del proyecto fotográfico y de prensa que ellos tienen y de documentalismo. Pero creo que ahora tengo un interés mayor, conocí a Vera, el trabajo de Vera Lenz, me conmovió mucho y me gusta porque se ha vuelto de un trabajo reposado como a lo que yo estoy llegando, ¿cierto? Y que ella está contando la realidad del conflicto peruano y que es un trabajo de archivo histórico muy bueno. Pero realmente no conozco mucho, que sí quiero conocer bastante. ¿Y cuáles han sido tus impresiones de esta noche, de estar frente al público y hablar sobre tu trabajo? Agradecida con la acogida. No pensé que hubiese tanto interés por el tema, que igual lo fotográfico yo creo que se volvió como la segunda parte sin ser lo primordial porque era más como el tema de investigación, derechos humanos, el conflicto colombiano. Me dio muy buena impresión porque el público fue muy receptivo y aparte de receptivo hizo preguntas muy sólidas donde pudimos hacer un diálogo más fuerte, más profesional, un poco más crítico. Me dio muy buenas impresiones y espaldarazo para el proyecto y para estas iniciativas de conversatorio. Bueno, sin dudas, te diste a conocer que amas la Nikon. Sí, me casé con la Nikon. Me gusta mucho por la óptica, porque es una óptica muy definida, porque es muy amable de manejar y porque es muy precisa. O sea, es muy precisa y da muchas opciones. Inclusive, pues ya en este momento yo sé que Canon va a la par, pero ya es cuestión de gusto, de sistemas, como cuando uno se cata con Macintosh, y me caté con Mac también porque sí tiene muy buen poder de la imagen, pero con Nikon por la óptica. Bueno, para pedir esto, ¿qué le dirías a los chicos, a los jóvenes que empiezan este mundo de la fotografía? Que sepan manejar la técnica, que dominen la técnica, pero que no se dejen dominar por la técnica. O sea, que la técnica no sea el objetivo de hacer una fotografía, sino que busquen el hacer fotografía por lo que quieren contar y que se apasionen por la fotografía. Bueno, muchas gracias. Gracias.